A Zamoriel Legislativo Departamental de Santa Cruz Rechazar esta injusticia que se viene cometiendo desde hace 10 años con el Departamento de Santa Cruz por parte del gobierno del MAS. Aquí está la documentación de la distribución desde el 2006 que se hace con Santa Cruz. Una discriminación total. Miren ustedes, necesitamos el déficit de ítem para el área de salud, son 9.000 ítems. Y este año, ustedes son testigos, la ministra ha mencionado que solamente se va a dar alrededor de 100 ítems, de los cuales solamente son 13 ítems de médicos. 13 ítems de médicos. Miren ustedes, ni un médico por municipio, ni un médico. Y en el caso de odontólogo, por ejemplo, son dos ítems. ¿Qué va a hacer Santa Cruz con dos ítems de odontólogo? Le pedimos al presidente, a don Evo Morales, que saque el ejemplo de don Rubén Costa. 30% del presupuesto de la gobernación va a salud. Nuestra gobernación está cubriendo ítems, más de 600 ítems en los municipios. Aquí en Santa Cruz más de 1.000, 1.600 ítems financia el gobierno departamental de Santa Cruz, a pesar que no es de su competencia, 400 millones de inversión cada año, hace la gobernación.